¡Suscríbete al canal! Los tres apartados de alimentos enlatados, secos y alimentos estándar. Los podemos adquirir tanto en la tienda como encontrarlos de manera random. Ahora bien, podrían ser las galletas, podrían ser las galletas saladas, la cecina, los caramelos que son alimentos secos. Ahorita lo vamos a checar todos. Luego dice bajas con arco en enfrentamiento. Un desafío muy sencillo. Primera recomendación que les puedo hacer con este desafío es que lleven su arco antes de iniciar las series de conquista que son las series de enfrentamiento. Ya que bueno, al encontrar el arco dentro de estas series de enfrentamiento en ocasiones es físicamente imposible. Así que bueno, si nosotros queremos hacer el desafío más fácil, nos equipamos el arco antes y obviamente iniciamos cualquier serie de conquista y hacer las bajas correspondientes. Luego dice carreras terminadas en series de carreras. Ok, este desafío está muy pero muy sencillo chicos, pero se llega a complicar en ciertas ocasiones. Primero que nada tenemos que iniciar y terminar una serie de carreras chicos. No es importante que la ganemos, pero sí es importante que estemos de principio a fin. Esto quiere decir que si nosotros entramos a una serie de carreras que ya ha sido iniciada, no nos va a valer. Ok, luego dice gansos desplumados. Los gansos los podemos encontrar casi en todo el mapa. Podríamos aceptar totalmente la zona de New Austin, que es la zona desértica. Y creo que de ahí en fuera se encuentran en todo el mapa chicos. Así que bueno, yo normalmente este desafío siempre lo hago cerca del pantano, cerca de las playas de Rhodes. Y la mejor zona para mí vendría a ser la zona intermedia entre las torres de petróleo y Emerald Ranch. Ya que ahí vamos a tener unos pequeños charcos en los que vamos a encontrar bastantes variantes de los patos. Ya sea Pequina, del Real, los gansos que se nos están pidiendo en esta ocasión. Y bueno, ahorita nosotros los vamos para allá. Luego dicen Lagras visitado. Ok, este desafío es un regalo apartado de nosotros. Simplemente lo podemos hacer de dos formas. Nos dirigimos a la zona pantanosa y hay un área que se encuentra con el nombre de Lagras. Que es donde está el ceñuelo para obtener estas cosas para pescar. Es muy fácil encontrarlo de esa forma. O si no, directamente desde cualquier viaje rápido hay un apartado que dice viajar a Lagras. Así que bueno, luego dice Peces capturados con comida. Ok, otro desafío que está muy sencillo. No nos están pidiendo una variante de algún pez en concreto. Acuérdense que los peces los podemos capturar de dos formas. Ya sea con ceñuelos o con cebos. En este caso tenemos que ocupar un cebo. En este caso cualquier clase de comida como viene a ser una hogaza de pan, un pedazo de queso. Los cuales los podemos comprar en cualquier clase de tienda. O si no, encontrarlos de manera random por el mapa. Luego dice Salvia Roja recogida. Ok, otro desafío que está muy sencillo. Como ya lo sabemos dentro del juego tenemos tres variantes de la Salvia. Tenemos Salvia Colibrí, Salvia del Desierto y en este caso la Salvia Roja. La Salvia Roja solamente la vamos a poder encontrar en la zona de New Austin. Sobre todo por los alrededores de Armadillo. Así que no habría ninguna clase de complicación encontrarlas. Ok, están muy regalados los desafíos del día de hoy. Vamos a empezar con lo de alimentos secos. Vamos a saludar al compi. Hola compi que tenemos aquí. Saluda. Y bueno, yo directamente les recomiendo chicos, si es que no saben cuáles son los alimentos secos, que vendrían a ser ejemplo. Yo todos los alimentos que tengo aquí los he adquirido pues simplemente explorando el mapa en ciertas ubicaciones. Ejemplo, ya les armé una ruta de farmeo de esta clase de objetos. Y bueno, podría ser la asesina. Podría ser este... ¿Dónde están las galletas? Sortido de galletas. Vean, la asesina no me la contó. Olviden, la asesina no cuenta chicos. Lo que viene a ser alimento seco, estas galletitas. Hay otro paquete de galletas. Los panecillos sí nos cuentan para este desafío. Trozo de pan, también nos tiene que contar. Y las galletas saladas. Con este tendría que darme el desafío. 5 alimentos secos consumidos. Les digo que está muy sencillo. Me tiene que dar el 0.50 y los 200 de experiencia. Ahora bien, si ustedes quieren saber cuánto podemos adquirir, cómo encontrar, pues es muy simple. Entramos a nuestro catálogo personal. O si no, cualquier catálogo que tengamos aquí. Nos vamos al apartado de provisiones. Y aquí vamos a tener ya tres categorías. Que dice alimentos enlatados, alimentos frescos y alimentos secos. Obviamente si entramos a alimentos secos, estos objetos los podemos encontrar. Como viene a ser el surtido de galletas. El panecillo en las dos variantes, como viene a ser el panecillo completo. Y una hogaza de pan, que es un cachito. También tendríamos las galletas saladas. Y tortas clásicas, eso no es para el caballo. Así que venga, creo que los caramelos también nos valen. Así que bueno, voy a hacer un pequeño corte y nos vemos con el próximo desafío. Ok chicos, ya estamos con la salvia roja. Les digo que no hay nada de complicación en encontrar esta pequeña planta. Ya que solamente la vamos a encontrar en los alrededores de armadillo. Y en las orillas de llegar con tumbler. Así que venga, ahorita ya previamente yo les puse tres marcadores en los que van a encontrar 3-3-2. Podrían hacer el desafío por aquí. Incluso podrían encontrar un poco más de esta salvia roja. Ejemplo, mapa en global. Y vamos disminuyendo. Ahora bien, en estos marcadores pues obviamente vamos a encontrar salvia roja. Y a lo que me refiero es que justamente por este término medio van a seguir encontrando salvia roja. Si nosotros cruzamos esa línea, vamos a decir imaginaria. Vamos a encontrar la otra variante que vendría a ser la salvia del desierto. Que es endémica de los alrededores de tumbler. Así que venga, yo les recomiendo que lo investiguen o exploren simplemente un poquito por toda esta área. Y van a encontrar bastante salvia roja. Ejemplo, algo que me acabo de percatar es que acá atrásito donde está la compi. Hay otro poquito de salvia roja. Les digo, no hay nada de complicación. Ya encontró otras dos. Así que bueno, aquí directamente tendrían cinco en esta ubicación. Vamos a comérnoslas porque no puedo recoger más. Y les voy a mostrar obviamente las otras ubicaciones para que vean que si funciona. Con este ya tendríamos que tener el desafío. Nos tendría que darle el 0.50 y los 200. Venga, 0.50 y los 200 de experiencia. Así que venga. Eso de allá arriba es un cóndor. Es un cóndor, les digo los cóndor, nunca se pierden. Vean, justamente acá delantito tendríamos otras tres. Y bueno, mientras estamos aquí chicos, los quiero invitar que si están buscando algún desafío en concreto. Solamente es necesario que pongan el nombre del desafío. Y al finalizar Narco 13 ya estarían encontrando un video en concreto. Estos videos serían videos cortos. No acuérdense que no son como las guías rápidas. Las guías rápidas son más extensas para que aprendan a jugar sin necesidad de ver tantos videos. Así que venga, aquí tendríamos otras tres salvia rojas. Así que bueno, pues vamos con el siguiente desafío. Miren chicos, yo para hacer los desafíos de los animales, como todavía no encontramos animales en el modo libre, por decirlo de cierta forma. El spawn todavía no lo arreglan de manera correcta. Yo lo que hago es unirme tanto a las misiones narrativas del rol del licorista como las estándar. Estas se encuentran en el menú pausa en el apartado de progreso. Ejemplo, estoy en menú pausa, nos vamos a progreso. Nos vamos a misiones de trama. Y podríamos repetir cualquiera de estas misiones. Acuérdense que dependiendo del honor o la bondad, por decirlo de cierta forma que ustedes tengan, van a aparecerles ciertas misiones o no. Aquí me refiero con ellos, que te requieren tener un honor alto o un honor bajo para repetir cierta clase de misiones. En concreto, nosotros necesitaríamos tener el honor por debajo de la mitad para repetir la misión de Keruseno, Alquitrara y Codicia. ¿Por qué les recomiendo esta misión? Porque vamos a aparecer cerca de las torres de petróleo, cerca de Emerald Ranch, donde vamos a encontrar estos gansos que requerimos para el desafío del día de hoy. En este caso, yo lo que voy a hacer, chicos, también lo pueden hacer, es unirse a una misión del licorista. Ya que en estas las podemos hacer en solitario, pero como ahorita me encuentro con un compi, voy a repetir justamente la primera misión del rol del licorista. En esta va a parecer que tuviéramos una sesión en privado y todos los animales nos van a aparecer en todas las ubicaciones que yo les mencioné. Así que bueno, yo la voy a repetir y nos vemos en breves. Vean, chicos, simplemente por estar por esta zona podríamos encontrar gansos, pero realmente esta no es la zona que yo les recomiendo. O sea, se pueden encontrar, claro que sí, pero es así como de... Vean, un ganso. Vamos a ver si los compis los agarran. Vean, aquí hay gansos, compis, ¿no quieren gansos? Vean, aquí tendríamos otro ganso. Bueno, el punto es que pueden encontrar gansos por donde están las torres de petróleo, hasta llegar a Emerald Ranch van a encontrar, pero bastantes. Ejemplo, ahorita podrías decir, solamente encontramos dos pequeños gansos. Pues sí, pero la verdad es que hay un spawn pero brutal de esta clase animalitos, sobre todo si es que queremos farmear la grasa animal, que es lo que yo normalmente hago. Ejemplo, cuando lo despellejas, tendrían que dar las plumas y la grasa animal, que realmente es lo más importante de eso. Grasa animal. Venga, ya con esto tendríamos el desafío, ahorita les muestro dónde me encuentro. De aún así voy a ir a la ubicación que les digo. Vean, gansos desplumados, perfecto. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Yo sigo dentro de la primera misión del rol del licorista, chicos. La mejor zona para cazar gansos es justamente aquí, esta área. Es brutal, pero créanme que brutal, ahorita la vamos a checar. Así que venga, grasa animal, me da el 0.50 y los 200. Así que bueno, nos vemos en breve. Ya ven lo que les decía de los gansos, chicos. Es que en serio, es una brutalidad lo que hay de gansos. Esos son buitres, no me interesan. Vamos a agarrar los gansos para los compis. Vean, por aquí tendríamos que tener un ganso. Vamos a llevarlos aquí en el caballo por si alguno de los compis necesita alguno. Se pueden encontrar tanto sobrevolando, ya que vuelan en flecha invertida, o si no, directamente a la inversa. Vean, acá tendríamos otro ganso. Vamos a soltarle este a la compi. Y este otro se lo damos al otro compi. Digo que hay muchos, muchos, pero muchos gansos. Venga, compi. Aquí tenemos a nuestro otro compañero. Vamos a darle un ganso. Bueno, de todos modos, si no lo necesitan, les sirve para la grasa animal, que siempre viene bien. Les digo, es muy fácil hacerlo en esta área. Ya es completamente en descripción de ustedes. Incluso aquí maté otro pequeño ganso. Vean, aquí hay como dos más. Vean, uno y dos. Y los dos se pueden despellejar. Vamos a llevárselos a los compis. Y bueno chicos, mientras estamos aquí, los quiero invitar. Que bueno, en dado caso que quieran jugar conmigo chicos, si es que gustan, yo estoy jugando en la plataforma de Playstation. Mi ID es naraku-13. Y bueno, dentro de esta plataforma yo creé una comunidad que se llama naraku13reddeadonline. Van a conocer bastante, bastante gente. Es solamente necesario que nos busquen en la sección de comunidades. Y nos manden una solicitud y los vamos a aceptar en breves. Y bueno, van a conocer, creanme que bastante gente. Nada de gente tóxica. Y bueno, les voy a dejar en la descripción también el canal de Discord o la invitación para que suenen al canal de Discord chicos. Por los que estén jugando en Playstation, en Xbox o en EPC. También creé un canal de Discord en el cual también se está uniendo bastante gente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, por cierto, con los desafíos de los roles. En concreto con los de los coleccionables. Les voy a dejar en la descripción del video la página de los coleccionables. La cual les sirve para encontrar todos los coleccionables. Creanme que es muy funcional. Así que venga, vamos a hacer un pequeño corte. Y yo creo que vamos a Lagras. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Incluso nos va a salir un pequeño gansito. Así que bueno, vamos con el siguiente desafío. Bueno, ya me estoy acercando a lo que viene a ser a Lagras. Les digo, no es tan complicado llegar a esta ubicación. Yo hasta aquí voy a dejar los desafíos diarios del día de hoy chicos. De cualquier forma se les llega a complicar cualquier clase de desafío. Solamente es necesario que me pongan un comentario. Y créanme que a todos los estoy contestando. Así que venga. Nos da el 0.50 y los 200 de experiencia. Así que bueno, nada mal. Un desafío que es un regalo para todos nosotros. Y bueno, estoy viendo que aquí hay cartica. Pues para mí. Ahora les muestro la ubicación por si es que quieren venir caminando. Que les digo, no se los recomiendo. Es más fácil venir en viaje rápido. Pero como yo me encuentro dentro de una misión narrativa. Es por eso que lo estoy haciendo de esta forma. Así que venga. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Así que venga. Por cierto chicos. Al día de hoy hemos abarcado todos los desafíos diarios que existen. Así que bueno. Si están buscando algún tema en concreto de Red Dead Online. También lo hemos abarcado. Solamente es necesario que ejemplo. Cómo funcionan las cuadrillas. Y al finalizar Naracu 13 estarían encontrando un video concreto. Cómo funciona píntalo de negro. Y al finalizar Naracu 13 estarían encontrando otra clase de video. Y así consecutivamente con todos, todos, todos los desafíos. Con las armas. Con todo lo importante de Red Dead Online. De igual forma. Si les gusta alguno de los conjuntos que yo estoy trayendo. Solamente pongan conjuntos. Y al finalizar Naracu 13 estarían encontrando otra clase de video. Así que bueno. En la descripción no olviden que va a estar la página de los coleccionales. La invitación al canal de Discord. Y la página de Facebook. Si es que alguien quiere estar ahí también. Subo contenido a la página de Facebook. Así que bueno. Espero les sirva el video. Y suerte. Yo en la cárcel. Yo en la cárcel. Al lado de un coleccionable. Vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí? Pues nada. Estoy aburrido. Que te paras. Y listo. Pagué mi deuda con la suciedad.